hoy les vamos a enseñar el paso a paso de cómo hacer un buen ramo de flores y regalarlo este 10 de mayo y obviamente seleccionando las mejores flores aquí con nuestros amigos del rosal en el mercado de las flores que es el mercado de san jose quédense a ver este video de las flores que es el mercado de san jose quédense a ver el mercado de san jose quédense a ver este video de las flores que es el mercado de san jose quédense a ver este video